Pero gracias a Dios que a ninguno de nosotros no nos pasó nada, eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, cuando me levanté miré la escuela y pensé, lo primero que pensé en los chicos, pero después me di cuenta que era sábado y que no estaban los chicos ahí. Sí, después todos estamos bien. ¿Qué? Cuénteme cómo fue el momento. Sí, no sé, estaba durmiendo, yo estaba todavía en cama. Todavía estaba en cama, mi marido ya se había levantado y yo estaba en cama. ¿Y se asustaron? Sí, sí, mi papá era lo primero a sacar a mis hijos y después miré a la escuela. Ahora hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, el material viene solo.